Señor, gracias por tu amor, por tu provisión, por cuidar de mí, por cuidar de todos mis seres queridos, y gracias por permanecer siempre a nuestro lado. Amado Dios, por favor bendice mi vida, la vida de mi familia, nuestra salud, y cada acción que hoy debamos de realizar. Señor, te ruego que dirijas nuestro caminar, no dejes que nuestras esperanzas claudiquen frente a las tempestades, enséñanos a confiar e iluminar nuestras mentes, para tener ideas fuertes que construyan estabilidad, bienestar y prosperidad. Amén. Buenos días. Amén.